Muy bien, amables televidentes, estamos dándoles un cordial saludo. Estamos nuevamente en el espacio A Tu Salud. Es un espacio para hablar de temas de promoción y prevención. Hemos invitado a diferentes profesionales para hablar de estos temas. Uno de ellos es el suicidio, donde el psicólogo, el padre Efraín Ortega Ruález, nos orienta un poco acerca de esta problemática social. Asimismo, el secretario de Salud Municipal, Vladimir Álvarez, nos ofrece una información importante frente a las medidas que estarán tomando desde la Secretaría de Salud Municipal. Y también la enfermera Daniela Portilla nos orienta sobre las vacunas las que reciben los niños y niñas en el momento de nacer. En septiembre de cada año, en todo el mundo se fomenta el Mes Mundial de Prevención de Suicidio y medidas prácticas para prevenir los suicidios. Cada día hay en promedio casi 3.000 personas que ponen fin a su vida y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. Con el Patrocinio Mundial para la Prevención del Suicidio, la Organización Mundial de la Salud y sus colaboradores pregonizan una terapia adecuada y medidas de seguimiento para los que han intentado suicidarse. Es necesario una labor mundial de concientización de que el suicidio es una de las grandes causas prevenibles de muerte prematura. El padre Efraín Ortega Ruález, psicólogo, nos ofrece la información en el tema del suicidio. Escuchemos con mucha atención. Consultando en esto del suicidio, estaba leyendo que los japoneses, los chinos, no tanto, los japoneses sobre todo se suicidan menos porque usan su religión, o los hindúes, una religión que es de interioridad, de meditación, de valor a la vida. En cambio, personas que no tienen una trascendencia en Dios, que no tienen una espiritualidad, se suicidan más porque, para quitar todo lo que, como ya no los hacía nada, por el que el corazón, y esto pasa en los adultos sobre todo, de gente adinerada. La pobreza, no creo, no creo, tanto que se suicida. Porque yo he visto gente que queda sin nada. Por ejemplo, en estos del invierno, que se les acaba todo. Uno va a la gente que les va a ayudar, dicen, siquiera tenemos la vida, dicen. ¿Ve? Y es gente, pero que tiene una religión, de cualquier religión que sea, creen, y el amor a la familia. Se nos acabó todo, dicen, se nos acabó todo. Entonces, no creo que tanto sea la falta de cuestión económica. Sí puede suceder en el joven, que quiere todo y no le dan. Y ese es otro problema, que los jóvenes hoy quieren todo. No les cuesta el sacrificio. Y la ausencia de sacrificio y la ausencia de lucha también coincide al suicidio. El cambio de actitud, que se lo detectan los padres de familia y en la escuela y en el colegio. El cambio de actitud. Cuando, y sobre todo cuando tiene ya signos de depresión. Y como hablamos la otra vez de depresión, el signo más importante que una persona de depresión es que dejar las cosas que le gustan. Ese es el primer signo de depresión bipolar, que deja todo lo que le gusta. Y si ya le gustaba, por ejemplo, ver televisión, ya no le gusta. Si le gustaba charlar con los amigos o tomarse una bebida, ya no le gusta. Ese es comenzar a detectar el signo de la depresión, sobre todo bipolar. Y la otra depresión que ya es fuerte, la unipolar. Y detectar los signos. Eso sería tener una empatía. Buscarle cosas que le agraden a él. ¿Qué le agradan? ¿Qué le gustan a él? ¿En qué ocupa el tiempo? Y la depresión, pues, según yo oí, el joven que se tiró del puente, detectaron que era una depresión. Por algo que soledad o una depresión ya sería un proceso químico, pero no lo que yo oí, tenía sus dos hijos. Ahí es un caso patológico. A veces, si no tiene una vida espiritual, una vida fuerte espiritual, religiosa, o uno consejero religioso o un psicólogo que lo ayude, que lo dejan solo tirado, el cáncer. Ha habido mucha gente que, a veces en la cama, quieren tomar un remedio. Mátemen, mejor dicen, a los familiares, porque ya no aguantan el dolor. Pero ya es una persona que, pues, en primer lugar, le queda tan duro el dolor, y por eso hoy usan la eutanasia. Ellos piden la eutanasia. Y en ciertos casos dicen, pues, que es recomendable, aunque nosotros, como bajo el aspecto religioso, no se admite eso, porque personas que sufren mucho y tienen una fuerza espiritual, no se harán que aguante, pero les parece que la vida espiritual les da fortaleza. Y también, pues, la muerte, en ciertos casos, cuando es un alivio. En ciertos casos, la muerte ya es un alivio para la familia y para la persona que no deje de sufrir. La mejor terapia es el valor de la vida. La vida no es agradable para usted. La vida no es bella para usted. Y ciertas preguntas interesantísimas. ¿A quién dejaría las cosas si usted se va a morir? ¿Cómo le gustaría que dijeran de usted cuando se va a morir? Esas preguntas lo hacen pensar. ¿Y qué tiempo? Si usted se va a morir mañana, ¿con quién le gustaría estar? Si usted se va a morir mañana o dentro de una semana, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué le gustaría tener? ¿Con quién le gustaría vivir? ¿Qué le gustaría tomar o hacer? Esas preguntas ayudan en una terapia para la persona que quiere suicidarse o esté en un caso ya grave de que no quiere vivir. A algunos les queda grande la vida, ¿no? Y a otros quedan grandes en donde van. Les queda... La vida es dura y difícil. Que a veces no pueden confrontar. Otra, como dijimos, que quieren tanto placer y que el placer o la felicidad no les satisface porque el corazón del hombre es así. Quieren y quieren como la hija de Ford. Y es difícil. A usted se le lleva el cura, ahí lo echa el agua también. Porque ya ha tomado una decisión. Puede ayudar, ¿no? Puede ayudar un psicólogo, un director espiritual, un pastor. Puede ayudar. Pero si ya toman una decisión con ellos es una terquedad que existe. Una terquedad y por eso lo importante es acompañarlos. No dejarlos solos. No dejarles un arma a la mano. No dejarles un cuchillo a la mano. Unas drogas a la mano. Y usar la empatía. Metrerse dentro de la persona. La empatía es identificarse con la persona que se va a suicidar. Identificarse. Sentirse como ella se siente. Esa es la empatía. Como caminar en los zapatos del otro, se dice. Sentir como él siente. Pero para aconsejar y ayudarlo. Y eso es la manera más eficaz. Usar la empatía. Metérsele adentro con ciertas preguntas. Con cierto amor. Y enseñarle que la vida es bella. Que la vida es hermosa. Y sobre todo, decir que qué va a pasar con los familiares. Qué va a pasar con su novia. Que la deja. Que la va a pesar. Y eso los hace reflexionar. Y dicen, mejor no me mato. A veces salen. Esperamos que les haya servido. Especialmente detectar el suicidio y el valor de la vida. La vida es bella. Y todo lo bello es difícil. Que estén muy bien todos. El Secretario de Salud Municipal, Vladimir Álvarez, nos sigue orientando sobre las medidas que se están tomando desde la Administración Municipal, desde la Secretaría de Salud, conjuntamente con el Hospital Lorencita Villegas de Santos, para prevenir este problema social. Mi nombre es Vladimir Álvarez, director local de salud del municipio de Samaniego. En ese momento me pongo en contacto con ustedes para tocar un tema importante que es la salud mental. Actualmente Samaniego está pasando por una situación crítica porque tenemos muchos casos de pacientes psiquiátricos. Son pacientes que son remitidos a instancias de nivel superior, donde son atendidos por especialistas, psiquiatras en este caso. Ellos reciben un tratamiento de medicamentos por algún tiempo, pero después tienen que volver a estar nuevamente en su hogar y ser, digamos, controlados con los familiares. Cuando ellos se descompensan vuelven a ser un problema social, vuelven a tener esas dificultades por sus, digamos, ataques psicóticos o de esquizofrenia, en donde se vuelven violentos y se puede volver un peligro para la sociedad. Actualmente, pues nosotros queremos invitar a todos los que quieran participar del Comité de Salud Mental para poder diseñar un plan estratégico para poder mitigar estos, digamos, problemas que se están formando en la sociedad y poder brindarles una mejor atención integral a estas personas. Entonces, en la alcaldía municipal, en el segundo piso está la Secretaría de Salud, cualquiera que quiera participar, pues es bienvenido para poder aportar con sus ideas o con sus proyectos y empezar a articularnos de una manera, pues, proactiva para poder darle solución a esta problemática. Es un problema porque cuando son, digamos, remitidos a psiquiatría, ellos en algunos casos los devuelven o en otros casos sí son, digamos, internados, pero no van a estar mucho tiempo ahí. Por mucho, los pueden dejar un mes, máximo, tal vez dos meses, pero vuelven a estar después con la comunidad cuando ellos vean que sí se pueden comportar. Pero normalmente, como en la familia, ellos tienen, digamos, un comportamiento como de no asumir, digamos, los medicamentos, no quererlos tomar porque no tienen esa persona que esté ahí encima dándole los medicamentos. Entonces, se descompensan y vuelven a actuar, pues, de una forma descontrolada. Entonces, ahí es donde se sale de las manos y ya empieza a ser un problema social. Nosotros, pues, actualmente no tenemos aquí un centro para tratar a estos pacientes. Entonces, todo eso tiene que ser remitido siempre a pasto y no podemos estar haciendo ese ciclo de que van, vuelven, van, vuelven. Entonces, tenemos que empezar a tomar ya medidas en el asunto. La mayoría de los pacientes que han llegado a pedir ayuda a la alcaldía han sido personas que son de escasos recursos, que están en población, pues, del área rural. Esos son problemas que se desarrollan a nivel ya neuronal, ¿no? En el, digamos, en el ciclo de desarrollo normal de la persona, se falla en algún momento algo y eso se desencadena en alguna etapa de la vida, ¿sí? Sí, algunos desde la niñez, otros se ve eso ya es como en la juventud. Son casos complicados donde, digamos, la medicina lo que puede ayudar es como atenuarlo a través de medicamentos, pero nunca se van a solucionar, o sea, nunca va a haber una cura realmente para estas personas. Lo que tenemos que procurarles es como un, donde, digamos, puedan desenvolverse en un ambiente controlado para que no se causen daño a ellos mismos ni causen daño a las otras personas. Y, pues, esos son, digamos, los centros donde suelen ir esas personas, que son los centros como de descanso, de tratamiento con especialistas. Y a eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, a como crear un centro aquí donde se puedan manejar a estas personas, pues, que son de nuestra región, para que los familiares también estén pendientes de ellos, que es difícil. Estas personas, pues, de todas maneras, son la mayoría de escasos recursos que puedan costearse un tratamiento de estos en otro lugar. Nosotros desde la, desde Salud Pública, lo que hacemos es promocionar la salud y prevenir la enfermedad. Entonces, lo que hacemos son actividades de promoción y prevención, pero de atención ya precisamente, ya eso ya, ya es atención hospitalaria y eso ya va para las unidades mentales que hay en otros niveles de atención, como es en el tercer nivel. Las aseguradoras, las empresas que administran el plan de salud, ellas tienen la obligación de prestar todos estos servicios, está dentro de lo que es la salud. En algunos casos, pues, muchos ponen trabas para que las personas que necesitan estos, pues, no pueden acceder a los servicios como de una manera inmediata, pero tarde o temprano tienen que terminar aceptando porque está establecido dentro de la ley que tienen que darse estos servicios de atención integral. Y dentro de eso, pues, incluye también lo del transporte, porque la gente que, como le estoy diciendo, tiene que ser transmitida a Pasto, no pueden ser atendidos aquí, entonces la EPS le tiene que garantizar el transporte. Normalmente, pues, ahí tiene que ir con un acompañante, sino que esos son unos trámites que se tienen que hacer entre más o menos 15 o mínimo 8 días de anticipación a la fecha de control, donde tienen que salir. Entonces, esos trámites se los hace directamente con cada una de las EAPB, que son, aquí funcionan en Sanar, con Familiar, Café Salud, esas son las más grandes que funcionan aquí. Pero también, de la misma manera, funcionaría con Proinsalud, porque Proinsalud es una EPS de régimen especial, pero también tienen las mismas obligaciones. Bueno, debido al aumento de los casos de suicidio, se ha hecho contacto con el Instituto para que nos ayuden aquí con este tema y tenemos el apoyo de tres psicólogos que vienen a hacer aquí actividades de promoción y prevención y a través de los centros de escucha, que son, por ejemplo, ahorita el centro de escucha va a funcionar en la Casa de Cultura. Más o menos a partir de la próxima semana ya tenemos el cronograma de cómo van a ser las actividades, pero van a ser a través de talleres, a través de actividades lúdicas, recreativas, donde se va a empezar a hacerle seguimiento que pueden tener una afectación psicológica. Entonces, ellos van a invitar a los jóvenes a que participen de estos talleres y van a estar, digamos, reforzando, digamos, actividades de identificaciones de riesgos y reforzar lo que es la cultura del autocuidado. Porque nosotros tenemos que contemplar también que si nosotros no tenemos conocimiento o herramientas para poder cultivar nosotros mismos estos cuidados que tenemos que tener con nuestra salud, pues difícilmente vamos a poder mantener ese balance. Entonces, ellos, pues con su perfil que tienen de psicólogos, pueden brindarnos herramientas para poder tener, digamos, una mente sana, trabajada desde la parte psicológica y también fomentando hábitos saludables en ellos, para prevenir, por ejemplo, en estas personas que, digamos, tienen esas debilidades, se pueden llegar a influenciar por estilos que no son sanos, como el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, la idea de llegar es a prevenir esto. Y para aquellos que ya están dentro del consumo, formarles en ellos como unas estrategias para que empiecen a deshabituarse, evitar esos hábitos que, pues, mucho tiene que ver es con la voluntad que tengan las personas. Entonces, ellos refuerzan a través de talleres y de actividades donde ayudan a proyectarse ellos en el futuro cómo quieren, qué personas quieren llegar a ser, para que así empiecen a contemplar otras opciones y dejen, digamos, estos hábitos. Pacientes, digamos, psiquiátricos son unos potenciales también suicidas, eso sí es cierto, pero no quiere decir que todo paciente que tenga algún trastorno mental también sea un suicida. Pero lo más importante aquí es tratar de hacer un acercamiento a la población que tenga necesidad de tener algún tipo de intervención, digamos, no clínica, sino más bien como comunitaria con el tema psicológico, ¿sí? Y no, digamos, estigmatizar a estas personas. Entonces, por ejemplo, que, digamos, que en los centros de escucha tienen que ir solamente las personas que tengan problemas mentales o de consumo de sustancias psicoactivas, sino que ahí pueden participar muchas personas, porque, como le digo, o sea, nadie puede saber de pronto que sí tiene algún problema, sino hasta cuando ya se lo diagnostican, ¿sí? Entonces, la idea es que haya participación masiva de, sobre todo, pues, ahorita una población vulnerable son los jóvenes, entonces se invitan más que todo a niños, adolescentes y jóvenes que quieran realizar estos talleres. Se van a hacer estas actividades del centro de escucha en la Casa de la Cultura, está ubicada en frente de la cancha sintética, ahí exactamente en la esquina. La enfermera Daniela Portilla nos orienta acerca de las vacunas que reciben los recién nacidos. Escuchemos con mucha atención. Mi nombre es Ángela Daniela Portilla, soy enfermera y coordino el área de vacunación. En esta tarde lo que quiero es darles a conocer el esquema de vacunación en niños menores de 6 años. Siempre nosotros les decimos a los papitos y como las propagandas nacionales que no se enreden, porque los biológicos son muchos, entonces siempre los educamos en las edades. Las vacunas los niños tienen que recibirlas al nacer, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 7 meses si estamos en jornada de influenza, al año, al año y medio y a los 5 años. Estas son las edades en donde el papá o la mamá tiene que traer a su hijo al servicio de vacunación para que reciba el biológico correspondiente. Mira, una vaca, una... ¡Gerardo, las vacunas! ¿Cuál sigue? Neumococos. ¿Rotaveros? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al no ser y cuando cumplen los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año, al año y medio y a los 5 años. Así de fácil se le enredas en hombres extraños. Es importante también que a estas citas traigan el carnet de vacunas, ya que ahí nosotros podemos certificar de qué vacuna realmente le toca, le falta y qué debemos de aplicarle en este momento. También quiero hablarles sobre la vacuna del recién nacido. A los bebés recién nacidos se les aplica la vacuna de BSG. Esta vacunita previene la tuberculosis meningia. Esta vacuna se la administra en la zona supraescapular izquierda, vía intradérmica con un calibre de aguja 26. Esta metodología es muy importante conocerla en la aplicación. Es por eso que todas las vacunadoras tienen que ser certificadas en administración de biológicos para que así la vacuna sea 100% eficaz. Esta vacuna en el momento de la aplicación le va a hacer una ampollita color blanco. Luego de 5 minutos se desaparece y a la semana, 8 días o 15 días, le aparece un granito como un barrito irritado. Es la educación que le damos a la mamá y este la mamá no debe de tocarlo ni de lavarlo. Solamente al momento de bañar al bebé que el agüita, el jabón le caiga, pero no frotar porque se puede irritar. Esto es normal el efecto de la vacuna. Luego este granito también va a desaparecer y cuando sea, haya pasado un año o dos años ya le va a quedar la cicatriz. El 95% de los pacientes les queda la cicatriz y hay un 5% de que no queda la cicatriz. Es por eso importante, reitero, guardar el carnet de vacunas porque ahí podemos certificar de que sí se aplicó la vacuna donde pues no haya quedado la cicatriz correspondiente. También se aplica al nacer la hepatitis B. Estas vacunas en el egreso del paciente deben de tenerlas. No podemos dar de alta a un paciente que no, a un bebecito que no tenga estas dos vacunas. También hemos educado a las enfermeras de hospitalización hasta el portero que cuando haya la salida tiene que revisar el carnet de vacunas y si no tiene estas dos vacunas debe de ser remitido al servicio de vacunación y posteriormente dar el alta. Mira, una vaca, una... ¡Gerardo, las vacunas! ¿Cuál sigue? Neumococos. ¿Rotaveros? No se enreden. A las vacunas hay que ir ocho veces. Al nacer y cuando cumplan los dos meses. Al cumplir cuatro, seis y siete meses. Al año, al año y medio y a los cinco años. Así de fácil se le enredas en hombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva el carnet de vacunación. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Hace más o menos seis años la BCG se la empezó a aplicar en la región supraescapular izquierda. Antes de esto se la aplicaba en el brazo izquierdo. Es también porque los papás siempre tienen la cicatriz en el brazo y dicen que por qué le aplicaron la vacuna. Es porque miraron que la vía más efectiva para esta vacuna es la zona supraescapular izquierda. Mira, una vaca, una... ¡Gerardo, las vacunas! ¿Cuál sigue? Neumococos. ¿Rotaveros? No se enreden. A las vacunas hay que ir ocho veces. Al nacer y cuando cumplan los dos meses. Al cumplir cuatro, seis y siete meses. Al año, al año y medio y a los cinco años. Así de fácil se le enredas y no me sea extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva el carnet de vacunación. ¡Vacunas al día! ¡Te la ponemos fácil! Estamos hablando sobre las vacunas que recibe el recién nacido. Otra vacuna es la hepatitis B. Esta vacuna previene lo que es la enfermedad de hepatitis B. Previene el cáncer de hígado. Y es muy importante que el bebé reciba esta vacuna las doce primeras horas de vida. Esta vacuna se la aplica en el tercio medio del muslo izquierdo o derecho. Es una vía intramuscular y el calibre de aguja que se utiliza es el calibre 23. Esta vacuna tiene como efectos que son normales. El dolor al momento de la aplicación o se le puede tornar la piel un poquito roja. Pero no hay que preocuparse porque son los efectos normales de esta vacuna. No tiene un efecto especial como la BCG que deja la cicatriz. Estas son las vacunas que se aplican al momento de nacer. Recuerden entonces todos los padres de familia que las vacunas del recién nacido es la BCG y la hepatitis B. Estas vacunas son totalmente gratis. Estas son dadas por el Ministerio de Salud. Entonces todo mundo a revisar su carné de vacunas. Como les digo, al nacimiento todo el niño así nazca en el hospital de aquí o en otras partes va a salir con las vacunas porque es norma a nivel nacional. Pero si tienen que estar pendientes luego a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, al año, al año y medio y a los cinco años. Recuerden que la vacunación es un gesto de amor hacia sus hijos y es totalmente gratis. Si tiene alguna duda en cuanto al esquema de vacunación, puede acercarse al servicio de vacunación. Con gusto revisaremos su carné de vacunación y le daremos la asistencia que ustedes necesiten. ¡Vacunas al día! ¡Te la ponemos fácil! Así finalizamos este Espacio a tu Salud, programa de promoción y prevención. Los invitamos para el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto.